Bueno, quiero aclarar la situación del primer gol. Es una semicontra. Nosotros recuperamos seis jugadores detrás del balón. Hay una situación donde para mí tenemos que confrontar antes. Nosotros nos hemos preparado para este partido, para los tres de arriba, que son muy potentes al contraataque. Hemos hecho el vídeo, hemos enseñado a los chicos. En la primera parte dijimos a nuestros laterales que se queden en casa, que no vayan para arriba porque ellos van a buscar contraataques. Y por supuesto que creo que en la primera parte estuvimos bastante bien. En la segunda parte pasó lo mismo. Hubo un cambio de orientación. Creo que nos pillan, el equipo estuvo dividido. Creo que no estuvimos juntos y el cambio de orientación que hace nos hace daño. Aún así, corriendo en diagonal, recuperamos gente detrás del balón. Pero es una situación de uno contra uno. Un amago de tirar a puerta, un recorte y bueno, gran definición. Para mí, ahí lo que tenemos que hacer es confrontar antes. Tenemos que quedarnos fuera de área porque ya nos metimos demasiado. O sea, la primera línea que fue Checo, Flores, que confrontó, fue batido y la segunda línea, que era la defensa, estaba demasiado lejos, demasiado separada. Por lo tanto, en ese momento, creo que la situación podría haberse controlado mejor. Pero en la segunda, desde luego, que ya estuvimos... Es una pérdida sin presión. Es un pase atrás sin acierto. O sea, no había ningún peligro en el momento cuando perdimos ni ninguna intención del rival de recuperar el balón. Ahora sí, si se lo entregas con un pase atrás al jugador más adelantado, porque hay uno y nosotros recuperamos con tres, llegamos a alcanzar, hacemos un bloqueo, el bloqueo le cae al jugador que viene de atrás y nos machacan. Por supuesto que ha habido errores y lo reconocemos, pero estamos nosotros listos para este tipo de situaciones y nunca ha sido un contraataque sin jugadores por detrás o incluso una situación clara de uno contra uno. Pero sí que hay que mejorar, estoy contigo, ¿de acuerdo? No estoy contigo totalmente, que tenemos que mejorar. Esas pérdidas, ese cambio de orientación y lo que más me molesta en cuanto a la organización detrás del balón es que estuvimos un poco dispersiados en esas dos jugadas. Sí, yo creo que el aprendizaje de esto es… hay dos momentos. El primero es absorber la derrota, que desde luego hoy duele y es más cuando juegas en casa en frente de tu afición, que vuelvo a repetir, muy agradecidos y sentimos mucho que no nos ha salido el partido y la victoria que deseamos todos. Deseamos… ahora hay que ser maduros, hay que ser… en este caso tenemos que ser gente que aguante y gente que levante la cabeza. Ese es mi mensaje para todos. Con este partido el partido, simplemente lo que empieza es… termina la pretemporada y empieza nuestro campeonato. Ya todo, todo lo que aprendimos, trabajamos hasta ahora, incluido el partido de hoy y los errores que vamos a mejorar, lo vamos a meter en la mochila y vamos a ir con esa mochila con las herramientas que nos van a ayudar. Lo que quiero es que principalmente el equipo se recupere emocionalmente, que entienda y absorba esta derrota, pero que diga, bueno, ahora hay que mirar para adelante y hay que mirar que tenemos un campeonato, un desafío muy bonito y desde luego que no va a ser nada fácil. Por lo tanto, es cuestión psicológica, igual de entrenar, de trabajar, de mejorar cada día como hicimos hasta ahora, día a día. Es la primera derrota en este torneo. Es el segundo partido de nueve que conseguimos dos goles. Creo que hemos tenido bastante… varios partidos sin encajar, que es muy importante también. Y eso son cosas para reforzar y desde luego mirar en lo que hoy no nos ha salido bien, no nos ha funcionado. Y creo que por encima de todo, el equipo lo que necesita es que recapacitemos un poco sobre las capacidades y la manera de jugar cuando vamos perdiendo. En Tigres tuvimos una gran actuación y respuesta cuando estuvimos perdiendo, pero hoy quizás no estuvimos suficientemente maduros para manejar incluso en los momentos cuando íbamos perdiendo 0-1, de manejar el momento, ir creciendo dentro de los momentos y minutos que quedaban, que creo que la gente desde Banquillo ayudó mucho. Se vio el cambio, se vio que llegábamos con más pegada y más oportunidades, pero como dije, no era suficiente y no se puede conseguir conceder el segundo gol. Eso para mí, creo que lo que falta es que en partidos como este no puedes conceder el segundo gol.